LIFE GON HAD SOME LOWS AND SOME HIGHS BEFORE THE CRAP Que alguien que viene de estas a mi nombre es H-C-C-K-A-L-T-B-DAT ¡Tjamua! Coño! Pero no sé por hablar mucho que yo hablo demasiado Si ustedes quieren ver el mejor jugador de Call of Duty en Modern Warfare 2019 Vayan al canal de gaming que se llama J.C. Gaming O pongan J.C. Gaming en la búsqueda en YouTube O lo dejo en el enlace en la descripción Yo lo dejo en un comentario Vayan a ver coño que yo soy el mejor jugador de Call of Duty De playstation 4 Porque yo voy a jugar en PC hoy Porque yo quiero practicar PC Porque el pertacente ya lo va a salir pronto Yo quiero mejorar Porque yo voy a ser mejor en el partacente ya también Así que vayan al canal de gaming Si ustedes quieren ver el mejor jugador de Call of Duty en PC Y el Playstation 4 Vamos a meter este más risa porque yo hablo demasiado Lo primero que hay que hablar primeramente es la colaboración Alcángel y Mike Towers es una colaboración que yo definitivamente estoy muy interesado en escuchar son dos artistas que definitivamente me encantan escuchar pero definitivamente tanto los dos en una colaboración junto a You Know What I'm Saying yo voy a querer escuchar esta mañana, vamos a tomar esta mañana coño Memoria Rota, You Know What I'm Saying Alcángel, Mike Towers, ok baby ok que no merezco que me escuche que ni con flores ni peluches no va a ganar tu corazón ay en donde la memoria no te les cuento mi tujante por estar buscando rosas que yo no puedo dar con él como moda espérate espérate coño que fue lo que dijo? algo primero que piensa que soy un sucio? que sólo una mujer usa? a las mujeres usa? como así que tú solamente usa la mujer y loco así no yo pues dice sé que me merezco que ni me escucha que no que ni me escucha que ni con flores ni peluche y hablo cuando le llevas flores ni peluche la situación trabaja y una para hacer un problema grande pero el problema chiquito no fue infeliz no fue yo que le hiciste infiel ni que le di tiene una sabana y eso no se arregla y esto te jodiste permanente pero si fue un problema chiquito y usted no se ha hablado todo el día o no se ha hablado un poco un día demuestra la que tú estás pensando en ella una caja de bombón una caja de chocolate y un peluche y no flores no conocen con extraño tú eres lo que yo pienso por eso es que tú estás cansado porque tú corres por mi mente todo el día con un maldito libro de labia data vaina que yo estoy dando mi truquito yo no puedo dar mi truquito eso fue una labia demasiado picante tengo para darte un jardín aunque sé que te perdí tú eres la fruta prohibida pero tu boca mordí aunque me gustó el flow como entró más chavos y todo y diablo loco ese tipo que está pasando en ella demasiado se está recordando demasiado si él tiene que decir que tengo la memoria rota por tanto recordar que te quedan bien pero no sabiendo que valió de ser la como no es no hey no ni chocolate ni peluche de sas se va a hacer que tú cambien de opinión pero la esperate Espérate Pasa por amar a ciegas Ahora en tu cuarto Hay otro que se encierra Ay no Ay no Mira yo sé que cuando uno Termina con una relación Hay dos personas Que están doloridas Y no Las dos personas Están doloridas Y a veces tú dices Hay un chance ¿Tú me estás diciendo a mí Que yo tengo un chance? ¿Tú me entiendes? Hay un chance De que las cosas Se vuelvan a arreglar You know what I'm saying De que las cosas Vuelvan a normalidad Hay un chance Por más grande o pequeño Que lo haya Lo hay You know Pero ya cuando tú ves Que esa persona Cuando hay otro tigre Comiéndose a esas ovejitas Mejjeje 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 My nigga Consejo de JC Mejor quédense con hambre Loco Mejor deja que esa comida Se pudra Ya de que vale Comer comida mala Tú piensas que yo no te busco Y que ya te pude olvidar Fue Hay que tener Y me rehúso Si te fallas Pues yo no puse Y tú no puse tu lugar Tengo la memoria rota De tanto recortarte Me encanta la camisa de ACD Eso sí es verdad Que clásico Eso sí es verdad Que clásico De verdad El ACDC Que se puso Al cángel ahí Antes de esta escena Y esa parte Cuando él dice Me rehúso Refiriéndome a My Tower No sé si eso fue una referencia Me rehúso Esta canción fue una de mis Mejores canciones del 2017 O ¿Cuál? ¿2016 que salió? ¿2016 o no? Fuck, no más recuerdo Pero uno de esos dos años Fue que salió Yo solo quiero que tú regreses Para que me beses Un millón de veces You know what I'm saying Pero Arcángel Arcángel está volviendo fuerte A la música Él parece que extrañó la música Se alejó por un tiempo Él dijo Oye, extraño esta vaina Vamos a volver You know what I'm saying Ha venido y ha regresado fuerte You know what I'm saying Me gusta la canción Me gusta la colaboración Está excelente You know what I'm saying Pero es lo que yo me espero De dos artistas La letra está decente El ritmo está bueno Dios mío Todas esas vainas Atrás que le están clavando Que no voy a mencionar Ciertos términos Porque family friendly You know Y también se ha puesto así Pero Jesus Christ Que maldito dolor Que amor Ni más roto Que memoria Ni más rota Me encanta ese instrumento Que le agregaron ahí Ok baby Esa guitarra Creo que es una guitarra Y eso suena súper 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 bien Pero una pregunta Antes de terminar este video Que ya estamos acabando Y quiero hacerle otra pregunta Antes de que se acabe el maldito video Porque ya nosotros estamos en noviembre Coño Y en diciembre no cuenta ya Porque las acciones que salen Para diciembre Yo las pongo en el 2020 Noviembre todavía Pertenece al 2019 You know what I'm saying Yo estoy hablando De las mejores canciones del año Yo estoy hablando De los artistas del año Y tú estás hablando Que yo voy a hacerle en enero Posiblemente tal vez febrero Coño Pero ¿Cuál es para Para ustedes ¿Cuál es el artista del año? Coño Déjame saber en los comentarios ¿Cuál es el artista del año Y por qué? ¿Por qué? No estoy hablando De los artistas que tuvo El mejor record Yo estoy hablando De los artistas del año You know Eso es muy diferente Pudo haber un artista Que tuvo el mejor record Sin duda You know Pero después en general No tuvo el éxito Que tuvo otros artistas En general Ya vamos a ver Que pensé que ustedes Nos comentan Vamos a tomar Y esta vaina Coño Que me estoy gustando Taparte con mi coño Vamos a tomar Y esta vaina Coño Hey Hey Yo no puedo dar Y ya tienes Señor Alcán El featuring My Tower Memoria rote Que resulta de la canción Me salta Espérate Si no te olvides No olvides No olvides Suscríbete Mi canal Compárate Si no te olvides No olvides No olvides No olvides Abel Si no olvides